Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Saluda un segundo a Jesús. Y vamos a meditar entonces el Evangelio de Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe el de Bethsaida de Galilea, les rogaban, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por eso he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte que iba a morir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ese evangelio, cuando iniciamos la quinta semana del tiempo de cuaresma, nos da a entender que el caminar con Jesús para que nuestra vida no sea una eterna cuaresma, es el entender que es un Dios del amor que toca nuestro corazón para saber qué son, cuáles son los afectos en nuestras vidas que están desordenados y a partir de allí poder hacer un buen examen de conciencia, poder tener un buen acto de arrepentimiento por las faltas que hemos realizado y que nuestro compromiso en este tiempo sea el de modelar nuestro corazón, el de moldear nuestro corazón con el corazón de Jesús. Entregarle a Él todas nuestras capacidades, esforzarnos por dejar atrás todos nuestros apegos y vivir con Él un camino cuaresmal que estamos terminando para tener la gloria de la resurrección, para que al celebrar la resurrección sea nuestro corazón alegre de saber que es el Dios de la vida que nos llama a ser hombres y mujeres de valor, a ser hombres y mujeres de fe, para asumir con esperanza las dificultades de nuestra vida, para asumir con alegría las tareas cotidianas de nuestra existencia, para que no se nos vuelvan monotonías y alegrarnos por el Dios de los detalles, por el Dios que nos da la gracia de levantarnos hoy con nuestra familia, por el Dios que nos da la gracia de tener la alegría de compartir con nuestros seres queridos, de tener un trabajo, de tener unos familiares, de tener unos hijos, de tener amigos. Por eso en este tiempo debemos agradecer al Señor el estar verdaderamente bendecidos con su gracia y el tener un corazón que se sienta totalmente agradecido por todas las bendiciones que recibe de Dios. Que el que quiera servirme que me siga, que nuestro servicio al Señor se vea reflejado con nuestros actos de solidaridad con nuestros hermanos, que no solamente se tienen que dar a las personas necesitadas, podemos ser solidarios con nuestros vecinos, podemos ser solidarios con nuestros compañeros de trabajo, podemos ser solidarios con nuestros mismos familiares. Qué bueno sería hoy que los hijos en el día de mañana lunes prepararan el desayuno y no sea siempre la mamita la que se levanta todos los días santamente a realizar las tareas del hogar. Que nuestros actos de solidaridad muestren que nuestra vida refleja el amor misericordioso de Dios. Buen día para todos. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.